Vamos a entrar a la primera lección del día de hoy La primera enseñanza la tendremos en el Evangelio de Lucas capítulo 23 del versículo 26 al 49 Busque allí su Biblia Vamos a entrar a la primera enseñanza del día de hoy Lucas capítulo 23 del versículo 26 al 49 Ya todos los pastores ministros están listos preparados para predicar la palabra del Señor Nuestra hermana Arangeli Flores nos ayuda con la lectura Adelante hermano Amén Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Crucifixión y muerte de Jesús Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene Que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos Porque he aquí vendrán días que dirán Bienaventuradas las estériles, que los vientres que no mamar, que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes Caed sobre nosotros y a los collados, cubrídnos Porque si en el árbol verde hacen estas cosas En el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos Que eran malhechores para ser muertos Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron allí y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Padre, gracias Señor por tu palabra que ha sido leída Te pedimos que nos instruyas, nos edifiques a través de ella Señor En los labios de nuestro pastor Juan Luquez Y cada uno de los ministros que va a estar llevando el mensaje de la palabra de Dios Te damos gracias Señor por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Amén y Amén Gloria al Señor, que Dios nos bendiga Estamos listos para la primera enseñanza del día de hoy Y estamos ubicados ya en el libro de San Lucas capítulo 23 Y el título que tenemos para hoy en la primera parte Es la crucifixión, muerte y crucifixión de Cristo Vemos, lo estudiamos ayer Con respecto a que Pilato Pilato tres veces Le repitió a la gente Que él no tenía motivo O sea no había motivo Para matar O para crucificar a Jesucristo No había motivo Y lo dijo bien claro Voy a leer el versículo 22 Para referir lo que le dicen Él le dice Él le dio por tercera vez Pues que mal ha hecho este Ningún delito digno de muerte He hallado en él Le castigaré pues Y le soltaré Pilato por tres veces Se lo repitió Que no había causa digna de muerte Pero el Señor Jesucristo Se puso como si fuera un delincuente Para salvarnos a nosotros Que si hasta cierto punto Si éramos delincuentes Porque andábamos Sin Dios Sin esperanza Sin fe Y haciendo todo lo que nos daba la gana Nosotros si merecíamos Lo que ya hemos conocido al Señor Merecíamos Morir en una cruz Porque El más tonto robaba gallina Teníamos muchas cosas Muchas causas Por qué Estar condenados Pero el Señor Se hizo condenación Para que nosotros Fuésemos libertados Y fuésemos salvados Ahora que Como decía la gente Cuando Pilato le decía Porque Pilato Entonces ¿Qué hago con él? Pues tan sencillo Crucifícale Crucifícale No era azotarlo Nada más Sino Que tenía que crucificarlo Y como siempre La mayoría Siempre se ha impuesto Por eso es que Nosotros no podemos Irnos detrás De la mayoría Jesucristo Jesucristo Lo mataron Lo matamos Fueron la mayoría Hay personas Que dicen No, la mayoría Aprobó Es como Si nosotros Nos podemos reunirnos Con los pastores Hablando de la obra Luz del mundo Y ponemos a hacer Nos ponemos a hacer Elecciones ¿Cuántos están de acuerdo Que vigilemos los viernes? Todos los viernes Bueno, yo creo que Mire, yo creo que Es muy atropellado Muy fuerte Yo creo que Lo mejor Sería darle un poquito De tu saque Uno trabaja mucho Bueno ¿Cuántos están de acuerdo Que se haga cada 15 días? Bueno Algunos dicen Bueno Ahí más o menos Podría ser Ah ¿Cuántos están de acuerdo Que se haga mensualmente? Algo Otros Y cuando dice ¿Cuántos están de acuerdo Que no se haga vigilia? Todos La mayoría Aprobó Que el Señor Reprenda al diablo Nosotros no nos vamos Por mayoría Es que Es que Eso no funciona No No todo el tiempo La mayoría Y casi nunca Tiene la razón Es como si Nosotros Nos pusiéramos A preguntarle a la iglesia ¿Ustedes están de acuerdo Que el fulano O el tercer pastor? No Pues siempre el pastor Tiene tres tipos de gente En la iglesia Tiene uno Que dice Que se vaya No lo queremos Y el otro grupo Dice No Que se quede Nosotros lo queremos mucho Y hay otro grupito Muy poquito Que dice Bueno Que se haga la voluntad De Dios Si se va Amén Si se queda Amén Hermano Nosotros no funcionamos Con elecciones Porque el gobierno Dentro de la iglesia Es teocrático Manda a Dios Y sucede Que Pilato Puso al pueblo A escoger Pero si no le halló Causa digna de muerte ¿Por qué tenía que Sentenciarlo a muerte? Y Fíjense Hasta donde llega Hasta donde Desde un principio Siempre ha habido eso La administración De justicia Mala Con Jesucristo Actuaron mal Si vamos a las leyes No Estaba establecido Que el señor Jesucristo Tenía que morir Está de acuerdo Estamos de acuerdo Pero Pilato Él se fue Por la mayoría Como él tenía problemas Tenía problemas Con los judíos Tenía ya roces Los judíos No estaban muy contentos Con él Entonces Digo Bueno si me meto Con esta gente Me van a fregar Van a escribirle Allá Allá Al jefe Romano Al grande Y entonces Me va a mandar A liquidar Así que tengo que hacer Lo que él dice Tenemos que hacer Lo que Lo que los judíos Dicen Y se los entregó No Se los entregó Ahora Vea esto Lo que dice Que Pilato Sentenció Sentenció Que se hiciese Lo que ellos Pedían Tan fácil Hermano Tan fácil Es eso Pero vamos a los versículos Que nos corresponde El 26 Y dice Y llevándole Tomaron a cierto Simón de Sirene Que venía del campo Y le pusieron Encima la cruz Para que la llevase Tras Jesús Cuando estos soldados Deciden Que alguien Ayudara a Jesús Me imagino Yo Y según Lo que dice Mateo 7 Mateo 27 31 Ahí dice Que Que lo escarnecieron Antes de llevarlo Al crucifijo Llevarlo allá A crucificarlo ¿Ustedes saben Lo que es Escarnecerlo? Hermano Los latigazos Que le daban Le sacaban Los pedazos De carne Jesús Bañado En sangre No la sangre Que vertió Allá Con la espada Sino De su cuerpo Y los soldados Vieron que Él ya no podía Porque él venía De ser Torturado Lo decía Nuestro hermano Junior Ayer Hermano Hicieron con él Cosas horribles Y humanas Y Vemos acá Que Los soldados Se dieron cuenta Que él ya no podía Él ya no Y los soldados No querían Que él Y no podían Permitir Que el hombre Se les muriera Antes de llegar A la cruz Porque la sentencia Era Llevarlo a la cruz Y eso Les preocupó A ellos Entonces por eso Viene un Simón Que viene del campo Un campesino Pues en otras palabras Según lo que Nos dice La historia Que este Sirene Era un moreno Que no era No era una persona Un rubio No era Una cosa Del otro mundo Un campesino Que venía pasando Que no tenía nada Que ver con el asunto Pero venía pasando Y a él Entonces lo agarraron Y le pusieron La cruz ¿Dónde están Los discípulos? ¿Dónde están Esos que Le habían prometido Tantas cosas Sus amigos Más allegados ¿Dónde estaban? Cualquiera de ellos Siendo agradecido Mira aunque fuese Como fuese Se le fuera puesto Atrás Para ayudarle Un poquito Pero no No había nadie Todos huyeron Todos lo dejaron Solo Ya el Señor Lo había dicho Que lo dejarían Solo Pero nadie Nadie hermano Y los soldados Tener que buscar Una persona Que ni sabría Me imagino yo Quien era Cristo Y que estaban haciendo Lo cierto es que A él lo agarraron Para que ayudara Al Señor ¿Por qué? Porque el Señor Ya no podía Estaba Mal Quizás Desmayado De la tortura Que le hicieron Como Como lo trataron Porque No No tuvieron Misericordia En absoluto Perdió Su hermosura Ya no se veía El rostro Era 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 manchado De sangre ¿Sabe lo que es Sacarle La piel A la persona? Ya no eran heridas Eran llagas Eran llagas Que botaban sangre Y entonces Ahí Simón De sirene Entonces Se lo pusieron Para que ayudara Y dice aquí El verso 27 Y le seguía Gran multitud Del pueblo Y de mujeres Que lloraban Y hacían lamentación Por él Las mujeres Benditas mujeres ¿Dónde estaban Los hombres? Las mujeres Lloraban Acompañaban Acompañaban Al Señor ¿Dónde están Los hombres? ¿Dónde estaban Los hombres? No estaban Estaban Asustados Le tuvieron Miedo Al ambiente Porque Quizás ellos Pensaban Que ellos También Podrían Sufrir La muerte Junto Con su Maestro Que era Un privilegio Porque Pedro Dijo Estoy dispuesto A morir Yo no te dejo Pero Lo dijo En la carne Y no en el espíritu Y sucede Que fue el primero Que se disparó Decía nuestro hermano Junior ayer Que empezó a andar Asustado Por allá Hermano ¿Por qué? Porque ellos No tenían Lo que nosotros Tenemos hoy Ellos eran Cobardes No tenían El poder Del espíritu Santo Por eso El señor Jesucristo Se preocupó Por ellos Y no los Condenó Mira Pedro Te voy a cortar La cabeza Porque tú Dices ¿Cómo es posible Que me negaste? No No El señor Sabía Y sabe Quien necesita De verdad El auxilio Y por eso Entonces Antes de irse Le dijo No se preocupen Yo no los dejo Solo Yo me voy Es necesario Que me vaya Pero les voy a enviar El espíritu Santo No Los que tienen Que irse Váyanse A Jerusalén No se muevan De ahí Hasta que no Salgan Revestidos Del poder Del espíritu Santo Porque El señor Sabía Y sabe Que sin El poder Del espíritu Santo Pedro Iba a seguir Metiendo las Patas Ellos No iban A hacer Ningún Trabajo Sin el poder Del espíritu Santo Ahí Estaban Los muchachos Acobardados Asustados Dice la biblia Que le seguía Una multitud Del pueblo Pero las mujeres Que hacían las mujeres Lloraban Y hacían lamentación Por él Pero que podían hacer Las mujeres son buenas Para llorar Que Dios las bendiga Amén Cuando la mujer Quiere algo Mirele los ojos Y ahí le está saliendo Una Una lágrima Y cuando sale La lágrima No, no Ya está Está bien No llores más Ya te lo voy a comprar ¿Qué es lo que necesitáis? Una colonia Pero está muy cara Tranquilo No te preocupes Yo te la compro No te voy a matar El diablo Para conseguirte La colonia Pero Las lágrimas Mueve Y el señor Fue movido El señor Fue movido Por el lloro De las mujeres Que dice El 28 Pero Jesús Vuelto hacia ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Si no llorad Por vosotras mismas Y por vuestros hijos Vuelto hacia ellas Por eso que En todos los cultos Y en todas las iglesias Que usted pueda ir ¿Qué es lo que hay más Hermano Juan Junior? Mujeres Mujeres hermanos Como arroz Y donde Cuando hacen cualquier actividad Donde están las mujeres Al frente Al frente Cuando se habla de ayudar ¿Quiénes son las que están al frente? Las mujeres Dice que el señor Se volvió la vista Hacia ellas Ellas venían detrás Pero él las miró Y las sigue mirando Hoy día Amén Cuando la mujer Cuando la mujer Se sacrifica tanto Para atender Un hombre verdugo Cuando la mujer Se dedica A atender a sus niños Pasan las noches enteras No lo hacemos nosotros Los hombres Lo hacen las mujeres Pasan la noche en vela Por su hijo Cuando el esposo Está enfermo Dispuestas A llevarlo hasta el baño Bañarlos Pero que se enferme La mujer Para ver Que hacemos nosotros Si la vamos a ganar Nos da Tanto miedo A ganar Porque parece Que se va a desarmar Hermanos Queridos El señor Volvió su vista Hacia las mujeres Eso es importante La mujer Necesita Usted amiga Necesita Que el señor Fije sus ojos En usted Y vea que usted También necesita Como millones Y millones De mujeres Que están en las mismas Condiciones Y le digo No lloréis por mí Hija de Jerusalén No lloréis por mí Dice Si no lloráis Por vosotras Mismas Y por vuestros hijos ¿Qué se estaba refiriendo El señor Con eso? Cuarenta años Le estaba adelantando Cuarenta años Después Fue intervenir A Jerusalén Fue tomada Por Tito El romano Y ahí Fue donde se cumplió Eso No solamente Lloréis por mí Lloráis por vuestros hijos Lloráis por vosotras Mismas Porque él Tuvo compasión Y tiene compasión De las mujeres Por eso las mujeres Son tan valientes Amén Las mujeres Atraviesan valles Que el hombre Se le hace difícil Cuando no hay trabajo No hay dinero La mujer se le ingenia De alguna manera Pero ellas no se mueren De hambre Es que el señor Las mira El señor Las atiende Había mucha gente Y porque no se fijó En otro Se fijó Fue en la mujer Ojalá que usted Amiga En este día También Se vuelva El señor Y el señor Te va a mirar Con ojos de misericordia Te va a ayudar Si estás enferma Si tienes un problema En tu familia Con tu esposo Cualquiera Que sea el problema El señor Hoy promete mirarte Y hacer misericordia contigo Aprovechalo hoy Porque el no está muerto El está vivo Amén Y está aquí en la matutina Está contigo también Allá en tu casa Así que Benditas mujeres Por ayudarnos Avanzar a nosotros Los hombres Porque sin ustedes Estamos fracasados Pero el señor es bueno Que la dejó a ustedes Para que nos ayudaran Que Dios me la bendiga Y que Dios le guarde Amén Pues si señor El señor usándonos A nosotras las mujeres Por eso es que Nosotras las mujeres Tenemos un lugar de honra Desde hace ya mucho tiempo En la obra del señor La primera que llevó El mensaje de Dios Cuando Jesucristo Resucitó ¿Quién fue? Una mujer Por eso las mujeres Siempre vamos adelante El uno sin el otro No podemos estar Ni la mujer sin el hombre Ni el hombre sin la mujer Entonces dice Que bueno El señor les habló A las mujeres Y le dijo No lloréis No lloréis Le dijo a las mujeres En el versículo 28 En el 29 Dice Porque aquí vendrán días En que dirán Bienaventuradas Las estériles Y los vientres Que no concibieron Y los pechos Que no criaron El señor Ya sabía Lo que iba a acontecer El señor Ya estaba preparando El corazón De todos El corazón De todas ¿Para qué? Para que Tuviesen cuidado Tuviesen la precaución De lo que iba a acontecer Acá vemos que Jesús Estaba teniendo misericordia Él no estaba pensando En lo que le iba a ocurrir A él Él no estaba pensando Que ahora me toca Ser crucificado Me va a doler mucho No Él estaba pensando Más allá Pensando En lo que iba a acontecer Cuando él se fuera Porque iba a ser Un día terrible Iba a ser un día Bueno Que iba a haber lloro Lamento Pero entonces El señor Se lo estaba advirtiendo Y como sabe que nosotros Las mujeres somos avispaitas ¿Verdad? Somos avispaitas Las mujeres Él se lo dijo Fue a la mujer No lloreis No lloreis Le dijo Porque aquí vendrán días En que bienaventuradas Las estériles Dirán bienaventuradas Las estériles ¿Por qué? Porque en Israel Está la costumbre Y bueno Y en todo el mundo Debería ser así Que la mujer Que no fuese Que no tuviese embarazada Que fuese estéril Eso para ellas Es una maldición O es una maldición Porque dicen Que el señor Cerró su vientre Que el señor No No la vio Entonces dicen Que las que no tuvieron hijos Que las que no amamantaron Dirán que son bienaventuradas Fíjese usted Lo terrible Lo fuerte Que iba a ser ese día Y que será el día del juicio Para cada uno de nosotros Si cometemos ese error De no seguir los caminos Del señor Jesucristo Sino aceptarlo En nuestro corazón Va a ser un día terrible Cuando el señor Le diga a esa persona Que no recibieron a Cristo Pues váyase al lago del infierno Porque usted no va a estar A mi diestra Pues nosotros somos bienaventurados Porque hemos recibido Al señor Jesucristo Y el señor nos dirá Ven a mí Hijitos míos Queridos de mi padre ¿Por qué? Porque hemos aceptado Al señor Jesucristo En nuestro corazón Entonces dice Bienaventuradas las estériles Y los vientres Que no concibieron Y los pechos Que no criaron Entonces comenzarán a decir A los montes Caed sobre nosotros Y a los collados Cubrindo Van a desear la muerte Aquel que no se arrepiente Que no cree en la crucifixión Y en la resurrección De nuestro señor Jesucristo Pues van a desear la muerte Pero la misma Biblia dice Que desearán la muerte Y no los tocará No llegará a ellos Será el lloro Y el crujir de dientes Porque van a lamentarse Pues usted y yo Somos avispaditos Y por eso es que Hemos recibido Al señor Jesucristo Creemos en su resurrección Y creemos Y le predicamos a usted Que no tiene al señor Jesucristo Que está a tiempo Está a tiempo De recibirlo De creerlo Como hemos estado diciendo Toda esta semana No es solamente Una semana a la santa Es toda la vida Porque es Porque los santos Somos cada uno De nosotros No es un día En específico Los santos Somos cada uno De nosotros Con nuestra manera De vivir Con nuestra manera De actuar Dejando que Cristo Actúe en nuestro corazón Sigue diciendo El versículo Allí Entonces El 31 Porque si en el árbol Seco Si en el árbol verde Hacen estas cosas En el seco Que no se hará Imagínese usted Si nuestro señor Jesucristo Lo crucificaron Al señor Jesucristo Le hicieron tantas cosas Le dieron a beber Vinagre Cuando lo crucificaron Imagínese a nosotros Que somos unos Simples Humanos Que no tenemos Ese gran poder De nuestro señor Jesucristo Pues el señor Jesucristo Nos está preparando Y estaba preparando A este pueblo Para que Prestara atención A lo que estaba haciendo Para que se Se pusiera firme En los caminos Del señor Y no dudara Que el señor Iba a morir Pero que también Iba a resucitar Y en nuestras vidas Él ha resucitado ¿Por qué? Porque nosotros Creemos en su muerte Que sí Él murió Pero que al tercer día Resucitó Y nosotros Con cada uno Nosotros cada uno Hemos resucitado Con él ¿Por qué? Porque él ha muerto Por cada uno De nuestros pecados Y él dio su vida Para limpiarnos Para cuidarnos Y para librarnos De la perdición Que Dios me les bendiga Amén Gloria a Dios 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 Toda la gloria Sea del señor Jesucristo Estamos viendo La crucifixión Y muerte De Jesús Situación Terrible Que tuvo que Atravesar Nuestro maestro Pero ya hemos Estudiado Que nuestro señor Sabía todo Lo que le iba a acontecer Incluso sabiendo El maltrato Que iba a recibir De parte De los hombres Él entregó Su vida Entró En Jerusalén Ya estudiamos La entrada Triunfal Que hizo En Jerusalén Porque incluso En la muerte El señor Es victorioso Incluso nosotros En las luchas En las pruebas No podemos llamarnos Victoriosos Si no vencemos Si no luchamos Usted es un victorioso Usted es un vencedor Cuando hay una lucha Una prueba Una dificultad Y usted sale En victoria Por eso En una oportunidad Un personaje dijo Si yo Si yo Supiera La clave Del éxito Para que La gente No pase Por problemas No se lo diría A nadie Porque los problemas Nos enseñan A levantar los pies Y a ser un poco Más fuertes En la vida Pero si la gente No pasa por problemas Entonces vivirá Como un inocentón En la vida Que no saben Ni siquiera Donde está parado Son muy importantes Las pruebas Las luchas Que vienen A nuestra vida Para nosotros A aprender A levantar los pies Al Señor Jesucristo Lo maltrataron En el capítulo 23 Versículo 16 Dice que Pilato lo mandó A castigar Fuertemente Duramente Le cayeron A latigazos Los soldados Romanos Y la Biblia dice Que araron Sobre sus espaldas Usted sabe Lo que significa Arar Sobre las espaldas Del Señor Es como Que usted Agarre una rastra De esa de abrir Surco Para sembrar Así hicieron En las espaldas Del Señor Con aquellos Latigazos Que terminaban En garfios De acero Y arrancaban Parte del cuerpo Del Señor Jesucristo Donde estaba Estaba orando En el monte De los olivos No se estaba Metiendo con nadie Él solamente Estaba hablando Con su padre Orando Y allí llegaron Aquella gente Malvada Y tomaron al Señor Y se lo llevaron Preso Y desde el momento Yo considero Que desde el momento Que agarraron al Señor Comenzaron a maltratarlo A golpearlo Posiblemente Lo empujaban Y como estaba En el monte De los olivos Ese monte Mayormente Pura laja Pura piedra Y cada vez Que lo empujaban Y al Señor Caía Le hacía heridas En las rodillas En las piernas Y lo golpeaban Y algo muy tremendo La Biblia dice Que le quitaron Sus ropas Para avergonzarlo Usted sabe Lo que es eso Lo pasaron Por la calle Principal De Jerusalén Sin ropa Desnudo Le quitaron Todo Es como que Usted lo agarren Acá en Guanare Los que viven en Guanare Le quiten la ropa Y lo pasen Por la carrera Quinta Por la avenida Hunda Con una cruz En la espalda Eso es vergonzoso El Señor Pasó todo eso Por nosotros Lo escupieron Su barba Se la arrancaron Le colocaron Le colocaron Una corona De espina Sobre su cabeza Y se oye delicado Decir colocar Porque para mí Eso se la metieron Con toda la fuerza La Biblia dice Que con las cañas De las lanzas Le golpeaban Por la cabeza O sea que La corona de espina Que tenía Las espinas Se partían En el cráneo Del Señor Ese era un dolor Terrible Que estaba Atravesando Nuestro Señor Pero en medio De ese dolor En medio De ese sufrimiento El Señor Te estaba viendo A ti Me estaba viendo A mí Él sabía Que tenía que pasar Por todo eso Por amor A cada uno De nosotros Porque Él Se iba a levantar Triunfante En medio De la muerte Para demostrarle Al mundo Para demostrarle A la humanidad Que Él es el dueño De la vida Y de la muerte Si tú sigues Al Señor Tendrás vida Él te ofrece Vida El versículo Que me corresponde El versículo 32 Dice que Llevaban también Con Él En esa procesión Donde llevaban Al Señor Llevaban con Él Otros dos Que eran malhechores Para ser muertos Y cuando llegaron Al lugar llamado De la calavera Le crucificaron allí Y a los malhechores Uno a la derecha Y otro A la izquierda Decía nuestro hermano Pastor Juan Luque Donde estaban Sus discípulos Donde estaban Aquellos que decían Habían unos discípulos Que estaban Querían poder Donde estaban Aquellos discípulos Que dijeron Señor yo quiero Que uno se siente A la derecha Y otro a la izquierda Porque no No se crucificaron Juntamente con el Señor Todo lo que hemos decidido Seguir al Señor Vamos a pasar Muchos problemas Muchas dificultades Porque estamos Siguiendo las pisadas Del Señor Y por donde el Señor Pasó Fue un camino amargo Un camino doloroso Pero sin embargo Nosotros tenemos Una bendición Lo explicaba Nuestro hermano Pastor Juan Rafael Luque Que tenemos Que tenemos el Espíritu Santo De Dios Son muchas las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Nos librará el Señor Tenemos el poder Del Espíritu Santo Los discípulos No lo tenían Muchos se preguntan Pero por qué Si Juan el Bautista Cuando predicaba Él decía Viene uno detrás de mí Que os bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Y por qué No los bautizó El Señor murió Y no los bautizó Con Espíritu Santo Y fuego Porque era necesario Que el Cordero Fuera sacrificado Si un Cordero No era sacrificado Y se colocaba Sobre el altar No podía descender El fuego Era necesario Que ese Cordero Llamado Jesucristo Muriera sobre Aquella cruz de madera Para luego Descender el Espíritu Santo Con fuego Con poder Con unción Es el que nos da Ahora la fuerza Es el que nos da Ahora Esa seguridad Esa certeza De que nosotros Hablamos Con el poder De Dios Porque el Espíritu Santo De Dios Está con nosotros Lo que decidimos Seguir a Jesús Van a venir Muchas pruebas Muchas luchas La gente comenzará A hablar Y a escarnecer Aquí Dos personajes Andaban con el Señor Y fueron crucificados Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y dice que Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y la gente Estaba escuchando Hermano El Señor El Señor Aún allí Muriendo Con los brazos Abiertos Extendidos Entre el cielo Y la tierra Estaba diciendo Padre Perdónale No le tomes En cuenta Este pecado El Señor Nos estaba Perdonando A nosotros Te estaba Perdonando A ti Estimado amigo Ya tú No puedes Seguir siendo Culpable De la muerte De Cristo Ya tú No puedes Seguir siendo Culpable De la crucifixión Del Señor Si tú Aceptas El perdón De Jesucristo Jesucristo Ya nos Perdonó Él dijo No le tomes En cuenta Este pecado Padre Perdónales Pero nosotros Muchas veces La humanidad Le ha dado La espalda Al Señor Y no recibe El perdón Del Señor Él quiere Perdonarte Tienes que recibir El perdón De Dios Abre tu corazón Abre tus oídos Abre tus ojos Entiende Que Jesús Te está diciendo Yo te perdono Ven hijo mío Solamente Tienes que abrir Tu corazón Él está A la puerta De tu corazón Tocando Si alguno Abre Él entrará ¿Sabe quién Si no toca La puerta Para meterse En el corazón El diablo Que el Señor Lo reprenda Porque ese es Ladrón Y salteador Ese se le mete A la gente Y andan Endemoniados Violentos Por allí Pero el Señor Toca Él te está llamando A través de los predicadores A través de estos matutinos En las campañas Los pastores En la iglesia El Señor Te hace el llamado Con palabras de amor Con palabras de misericordia Hijo mío Estoy tocando A la puerta De tu corazón Abre la puerta Yo entraré contigo Cenaré contigo Te daré el perdón Que necesitas Pero necesitamos Nosotros Perdonarnos A nosotros mismos Hay gente que no se perdona Ni a ellos mismos Todavía siguen siendo culpables Dice Para finalizar Y repartieron Entre sí Sus vestidos Y echaron Suerte Porque el Señor Andaba bien vestido El Señor Dicen algunos teólogos Se cree que El vestido del Señor Tenía una sola costura Desde que comenzaba Que hasta terminaba Un vestido Muy hermoso Y los soldados Comenzaron a echar suerte Sobre el vestido Del Señor Para ver Quien se llevaba El vestido Pero esto no es Cuestión de suerte La Biblia dice Echará la suerte Sobre el regazo Pero de Jehová Es la decisión Esto no es Cuestión de suerte Ay pulano si tiene suerte Mira recibió al Señor Y cambió Ahora es diferente No es cuestión de suerte Es cuestión de que Tomemos una decisión Muy personal Con el Señor Usted puede tener Esa bendición No es suerte La bendición de Dios Le va a acompañar Si usted acepta Jesús en su corazón Solamente Abra la puerta El Señor Te está llamando Él está con los brazos Abiertos todavía Esperando por ti Estimado amigo Hermano Que me está escuchando No vamos a A vivir una vida Todo el tiempo Diciendo que somos culpables El Señor Nos ha perdonado Y quiere perdonarte A ti Estimado amigo Que el Señor Te bendiga Y el Señor Te guarde Amén Dios les bendiga a todos Amén Que enseñanza Que enseñanza tan extraordinaria En esta mañana Me ha correspondido El verso 35 y 36 Y dice de la manera siguiente Y el pueblo estaba mirando Y aún los gobernantes Se burlaban de él Diciendo A otro salvó Sálvese a sí mismo Si este es el Cristo El escogido de Dios Los soldados También le escarnecían Acercándose Y presentándole vinagre Tomé dos palabras Una de nuestro hermano director Yo soy muy observador La palabra de tal En Juan 3.16 Y tomé de nuestro hermano Juan Flores Junior La palabra Decisión Yo siempre he dicho Que todo ser humano Tiene que tener una decisión Ante una circunstancia Ante una coyuntura Se celebra la Semana Santa Y aquí en estos dos versos Cada quien decidió Simplemente el pueblo Decidió quedar como espectador Los gobernantes Decidieron burlarse Y aún los soldados Decidieron Escarnecerlo Dios bendiga A nuestro alcalde Donde se encuentre Nuestro gobernador Nuestras autoridades Quiero decirte Quiero decirte Que también Jesús Se ha parado Frente a ti Y mi pregunta Para ti En esta mañana es ¿Qué decisión ¿Qué decisión has tomado Tú con Jesús? ¿Qué decisión? ¿Te has vuelto Un indiferente? Quiero decirte Que aún con la indiferencia Se decide Ante una circunstancia Simón de Sirene Decía nuestro amado Pastor No tenía arte Ni parte En lo que estaba Aconteciendo Pero también Le tocó decidir Y tomó una parte Muy importante Llevar la cruz De Jesús ¿Qué decisión Has tomado tú? ¿Te has vuelto Un indiferente? ¿Piensas que no tienes Parte? ¿O vas a ser Como Pilatos Que lavó sus manos Pensando que con eso Él se libraba Pienso que hoy Segundo a segundo Pilato está oyendo El ruido del agua Que lavó sus manos Allá en la eternidad ¿Qué decisión Has tomado? Este canal Luz TV Internacional Te trae a Jesús Todos los días De lunes a viernes Y te lo presenta ¿Qué decisión Has tomado Delante de Él? Nuestro pastor Decía la palabra De tal Los químicos Y los matemáticos Usan esta palabra Cuando el tamaño De lo que se va a medir No hay medida Sobre la faz de la tierra Ni lineal Ni de capacidad Para medir su tamaño No le queda más remedio Que decir De tal O X Y de tal De tal Es ese amor Tan grande De Dios Que no hay No hay forma Como medirlo Pero queremos oír Queremos mirar Tus familiares Quieren mirar El tamaño De tu amor Por Jesús Decide delante De Él Rechazarlo Amarlo Ser indiferente Jesucristo te ama En esta mañana Mi consejo para ti es No lo sigas rechazando No te sigas haciendo El indiferente Porque a donde vayas Jesús se va a colocar Delante de ti Para que tú decidas Y la decisión más sabia Como yo decía anoche En la campaña Ese padre Que se llene Esa bocota Diciendo Yo por mis hijos Soy capaz de todo Esa madre Esa madre que grita Los cuatro vientos Y dice Yo por mis hijos Soy capaz de todo Quizás Yo puedo decirte En esta mañana No lo hagas por ti Pero tienes una familia Maravillosa también Que ayudar Y que bendecir Busca el camino Del Señor No te hagas indiferente Y yo sé Que Él te va a bendecir Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que Dios te bendiga Me tocó el versículo Treinta y siete Y treinta y ocho Y dice Y diciendo Si tú eres el rey De los judíos Sálvate a ti mismo Había también Sobre él Un título Con letras griegas Latinas Y hebreas Este es El rey De los judíos A la vez Suena un mensaje Peligroso Para mucha gente Tanto peligroso Como también Consolador Por el siguiente caso Hoy Ayer se burlaron Muchos de Jesús Lo señalaron Pero bueno Si tú eres el mismo Cristo Desciéndete Sálvate a ti mismo Hoy vemos Algunos de aquellos Que también Ayer Predicaron Exhortaron Reprendieron Esto es malo El beber es pecado Te vas a ir al infierno Los homosexuales Se van a perder Las lesbianas Se van a perder Predicaron Muchos de estos Hoy Son ellos Los que están Del otro lado De la taranquera Se les acercan Muchos Y les dicen Pero bueno No eras tú El que nos decía Que el beber Era pecado Y hoy lo estás Haciendo tú No eras tú El mismo Que nos decía Que la homosexualidad Es pecado No eras tú El mismo Que nos decía Que el adulterar Es pecado No eras tú No eras tú El que predicaba En la iglesia Diciendo Que hay que ser Templado Lleno de fe De autoridad Y poder Hoy eres tú El que está Allá afuera Descarriado Y hoy Son muchos Los que se están Burlando Y comienzan A señalar Eres tú Pero no eres tú Aquel El que estaba Predicando En los matutinos No eras tú El que salía En los altares Familiares No eras tú El que te levantabas En las casas Pastorales A dirigir Los altares Familiares Y los matutinos En las pastorales Hoy están muchos Señalados Y están mirando Estas cosas Hoy son aquellos Los que se burlan De aquel Y no están Entendiendo Que hay un peligro Eminente ¿Por qué? Porque hay En el libro De primera De Samuel Capítulo 22 Versículo 23 Dice Quédate conmigo No temas El que buscara En mi vida Buscará también La tuya Quédate conmigo Y estarás a salvo Hoy Hay gente Que ha dejado Al maestro Solo Se están burlando Se burlaron De él Usaron Al evangelio Hoy Vinieron Ayer Vinieron Arrastrados Por el piso Los ha puesto Dios en lugares Altos Y se aprovecharon De ese lugar Ya sacaron Lo que tenían Que sacar Y se quitaron Del camino Del Señor Y por ahí Andan Descarriados Señalados Pero también Hay otro De los que hemos Perseguido Los que hemos También perseverado En el evangelio Hemos perseguido La salvación Estamos en este Caminar Se le colocó Un letrero Ayer a Jesús Que decía Este es el rey De los judíos Ayer teníamos Un letrero Que decía Pecador Malvado Teníamos un letrero Que decía Digno De no salvación Pero hoy Se nos ha puesto Un letrero En la frente Que dice Hijo de Dios El salvado El salvado De las naciones Son renovado Por la sangre De Cristo El diablo Nos quiere señalar Nos quiere decir Cosas Tan, tan, tan Vulgares A nosotros Pero bueno Con qué moral Se le manda Este Ahí hablar De los pecadores Y que hay pecado De beber Si este era un bebedor Exactamente Ese letrero Lo tenía ayer Del viejo hombre Hoy tengo un letrero En mi frente Que dice Hijo del rey De reyes Y señor De señores Ese letrero No me lo va a quitar El diablo Ni me lo va a quitar cualquiera Ese letrero Seguirá allí En mi frente Y en la Sobre mi cabeza En mi frente La sangre de Jesús Y sobre mi cabeza Las manos del señor Señalando Este es mi hijo Este es mi hijo Del cual morí por él Hoy Dignamente Nos paramos En este lugar Y le podemos decir A cualquiera Tú que predicabas ayer Vuélvete al señor Y no te levantes De esa silla Hasta que el maestro No se levante primero Que Dios te bendiga Amén Cien ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a entrar A la parte De la conclusión La conclusión Del día de hoy Se encuentra En el libro De Éxodo Capítulo 14 Versículo 25 Al 26 25 y 26 Allí se dará La conclusión Del día de hoy Nuestro hermano Director Nacional De la obra evangélica Luz del mundo De Venezuela Juan Rafael Luquez Está listo Preparado Para enseñarnos ¡Gloria a Dios! Y la dinamita señor Que van a hablar Tu palabra Y la voz de mi pastor Juan Ruquez señor Bendícelos En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Estamos listos Ya ubicados En el libro De Éxodo Capítulo 14 Ya Hemos visto Que ya el pueblo De Israel El pueblo De Dios Pasaron El mar Pero como lo pasaron ¿En seco O con agua? En seco En seco Hoy una vez Ves a Alemán Puerta Que le dijeron Pero bueno Eso no es así Porque Lo que pasa Es que ellos pasaron Por el lugar Más Más llanito Eso no es así No, 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 no Lo que pasa Es que buscaron La parte más Más llanita Para pasar Entonces Le dijo la persona Hablaba Este Le dijo Bueno Si eso es así Significa Que Dios hizo Otro milagro más Porque si no fue El milagro De abrir las aguas Pues el milagro Es que Esas aguas Se tragaron A los egipcios Y como Se los iba a tragar Como se iba a ahogar La gente Si estaba llanito Hermano El diablo Es embustero Que el Señor Lo reprenda Si la Biblia Lo registra aquí Que dice Que el pueblo Pasó en seco Y entonces Los egipcios Avanzaron Y el Señor Le dio Le dio cabullo Hasta la mitad Del Del mar Cuando llegaron A la mitad Que pasó Entonces Ya En la madrugadita Ya en la última Vigilia Hermano Entonces El Señor Actúa Y aquí Dice la Biblia El verso 25 Y dice Y quitó la rueda De sus carros Y los trastornó Gravemente Entonces Los egipcios Dijeron Como dijeron Huyamos De delante De Israel Porque Jehová Pelea Por ellos Contra los egipcios Ah Y como lo dio Moisés En el Éxodo 14 14 Jehová Peleará Por nosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Se cumplió La palabra O no se cumplió Hermanos Queridos Pero el Señor Es experto Le arrancó Las ruedas De sus carros Man Una cosa Tan Tremenda Dice Le quitó La rueda Hasta de cauchero Le quitó La rueda De sus carros Y lo Trastornó Gravemente O sea Que fue una confusión Tremenda Entre los egipcios El Señor Demostró Que Él Es Dios Y que no hay Nada Nada imposible Para Él Si Dios Te ha hablado A ti Si tú Estás seguro Que Dios Te ha hablado Espera Porque Jehová Lo va a hacer Lo que te ha prometido Yo recuerdo Cuando mi esposa Un hermano Que estuvo aquí En el matutino En ese tiempo Y él No una vigilia Y él bajó Y le dice a mi esposa Le dice Hermana Dios me mostró Que usted iba a tener un niño ¿Y cómo? Hermano Hermano querido Siempre Mi esposa Recuerda Ese hermanito Siempre lo veo Por ahí Pero ella creyó Ella dice Si hermano Listo Y lo declaró Hermano Y ahí está Samuel Otra hermana Dio El Señor Me dijo Que usted Iba A tener un hijo Y se llamaría Samuel Bueno ahí está Samuel Que bueno es creerle a Dios Hermano Que bueno es creerle a Dios Y aquí Dios está demostrando Que él no nos deja solos nunca Ni se separó de Israel Ni se separa de nosotros Siempre y cuando nosotros le agrademos El pueblo de Israel era rebelde Pero sigue siendo su pueblo Es como el hijo El hijo Mire puede ser que el hijo Sea lo que sea Un hijo Puede tener todos los errores del mundo Pero es hijo Cuando un padre Va a correr a su hijo Lo va a matar Porque de repente Es desordenado Es malo No Pues Dios Dios cuidó a Israel Aun siendo ellos Rebeldes Porfiados El Señor los cuidó Cuanto más nosotros Que estamos bajo la gracia Del Todopoderoso Que nos hemos envuelto En la sangre del Cordero de Dios Y que cada vez Que Dios nos ve a nosotros Envuelto en la sangre De Jesucristo De su hijo Entonces Él dice Estos son mis hijos Quizás no somos judíos Pero somos israelíes ¿Por qué? Porque nuestro hermano mayor Es israelíco Y si Si él es nuestro hermano Entonces quiere decir Que nosotros somos judíos también Amén Bendito sea el Señor Dice Entonces los egipcios Dijeron ¿Cómo dieron? ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Corramos! ¿Para dónde van a correr? Ahí no había monte Lo que había era agua ¿Cómo iban a correr? Se van a nadar Se van a nadar Porque en el agua No sé ¿Para dónde se van a correr? ¡Huyamos! 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 Delante de Israel Eso para que aprendan Para que aprendan Que con Dios no se juega Dios dijo Tranquilo que yo Te voy a demostrar a ellos Que yo soy Jehová Que yo soy Dios No te preocupes Moisés Tranquilo Dile a la gente Que yo estoy con Entonces Moisés lo dijo Con toda libertad Que Jehová Iba a estar con ellos Y así Lo hizo Y dice Huyeron de delante de Israel Porque Huyamos delante de Israel Porque Jehová Pelea Por ellos Contra los egipcios Espantados Hermanos De ver Como Jehová Responde Como Jehová Actúa Y dice la Biblia Y Jehová Verso 26 Dice Y Jehová Digo a Moisés ¿Cómo le digo? Extiende tu mano Sobre el mar Ajá Para que las aguas Vuelvan sobre los egipcios Sobre sus carros Y sobre su caballería Cuando pensaron huir ¡Huyamos! ¿Y cómo van a huir los carros? Sin ruedas Los caballos todos Desgarretados ¿Quién sabe dónde estarían? Ahogándose también Hermano querido Y cuando llega El momento Que Jehová le dice Muy bueno Extiende Ya está en el medio Ya lo vamos a aprovechar Hermano Y entonces Moisés Extendió su mano ¿Para qué? Las aguas Volvieran a su causa ¿Cómo sería ese poco Ejente hermano? Ahogándose Junto con los caballos ¿Por qué? Por porfiados Y así terminan Los impíos Así terminan Aquellos Que se rebelan Contra Dios Que creen que Pueden hacer Lo que les da la gana Hay personas que tratan mal A los evangélicos Porque no les caemos bien No les caemos bien Nos insultan Nos persiguen Gobiernos Gobiernos Que hablar del evangelio Eso es como una cosa Como una cosa muy rara Y se endiablan Consejos comunales Cuando se va a pedir un permiso Va a predicar Entonces Aquí no se puede Predicar Nosotros somos Católicos Ay 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 El Señor Los saca de ahí De alguna manera Sean muertos Sean vivos El Señor Se encarga de ellos No podemos Ponernos en contra De Dios Tenemos que ser amigos Amén De Dios Este pueblo Este pueblo Se dio cuenta Que Jehová Ellos están confiados Ellos están confiados En Jehová Así Debemos estar nosotros Confiados Confiados Como un león ¿Quién se mete con un león? Nadie Aunque esté dormido Usted ve un león Un león dormido Y usted no se le acerca Aunque esté dormido Aunque esté dormido No va a llegar A pasarle la mano Por la cabeza Ay leoncito Te dormiste Leoncito No señor Bueno nosotros Estamos confiados Como un león Porque sabemos Que Jehová Está con nosotros Como poderoso Gigante Amén Así que así Como Jehová Estuvo con Israel Y los hizo pasar En seco Y acabó Con los egipcios Con los enemigos Del pueblo Israel Él está con nosotros Y todo lo que nosotros Vemos hoy día La crisis El problema Que hay Político Social Económico Y hasta espiritual El señor Tiene la solución Porque él Está con Venezuela Está con nosotros Y él Nos va a sacar En victoria En el nombre del señor Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo guarde Amén 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 Gloria al señor Bueno acá Vamos a leer El versículo 21 Que dice Y extendió Moisés Su mano Sobre el mar E hizo Jehová Que el mar Se retirase Por recio Viento oriental Toda aquella noche Y volvió El mar En seco Y las aguas Quedaron divididas Amén Cuando el señor Hace algo Siempre nos sorprende Siempre son cosas Más grandes De lo que nosotros Como seres humanos Podamos imaginar Aquí podemos ver Como Moisés Se adueñó De esa autoridad Que Dios le dio Él traía Tremenda responsabilidad Primero Que estaba viendo Que su hermano Venía Con su Con algunos parientes Porque sabemos Que él vivió Tiempo en Egipto Pero él traía Allí su pueblo El pueblo Que Dios Le había dado Porque Moisés Había sido Preparado Para esto Pero él no sabía Cómo iba a salir De allá Simplemente Le creyó A Dios Y entonces Él alzó Su mano Y hacia el mar Y el mar Las aguas Se abrieron Por el fuerte Viento Recio Como dice allí La palabra Muchas personas Y estudiosos Dicen que no Que fue por la orilla Si la Biblia Lo dice Que fue por el mar Que fue por la mitad Yo lo creo Amén Porque el Señor Hace cosas extraordinarias Y pudieron pasar por allí Pero yo también imagino Que esa gente El pueblo de Israel Cuando iba en medio De ese mar Veían por los lados Esos grandes peces marinos Que dice la Biblia Porque así se nos presentan A nosotros Grandes obstáculos Pero cuando el Señor Abre puertas Él las abre Porque en medio De la tribulación En medio de la tempestad En medio de las aguas En medio de lo que sea El Señor siempre Nos saca adelante Porque Él es un Dios bueno Así como lo hizo Con Moisés Lo hace hoy En nuestras vidas Porque de alguna O de otra manera Siempre El Señor Permite que nosotros Pasemos por ese mar Por esa agua fuerte Por esa agua turbulenta Que nosotros creemos Que es imposible Pero el Señor Siempre nos da la victoria Y podemos ver Como el pueblo Salió allí En victoria Moisés sacó Su pueblo En victoria Hermano Créalo Ese era el pueblo Escogido por Dios Dios no iba a permitir Más humillación Y permitió Muchas cosas Para que aquella gente Se diera Para que aquella gente Dejara su pueblo A salir adelante Porque la Biblia Nos enseña Que el que no empieza Por su familia Es peor Que los incrédulos Dios tenía allí Que glorificarse Tenía que hacer Algo grande Algo hermoso Que todo Quien no sabe Esta historia Quien no sabe Que Dios abrió El mar en dos Todos conocemos Esta historia Porque fue algo grande Dios nos pasa A nosotros Como ya lo dije antes Dios nos pasa Por ese río Pero nosotros Creamole a Dios Y así como el Señor Caminó sobre las aguas El Señor nos hace A nosotros también Hacer cosas grandes Nosotros se nos presentan Dificultades En este momento Mi familia y yo Estamos pasando Por ese río Pero yo estoy viendo El final Allá donde está seco Yo estoy viendo La victoria Tengo un familiar En UCI Pero el Señor Me está dando La victoria Porque así como Él se la dio a Moisés Él me la da a mí Te la da a ti Padre Te la da a ti Mujer Te la da a ti Hijo Porque Dios No se queda con nada Él nos ha preparado Hoy estamos aquí Porque Él nos ha preparado Él nos ha dado Ese conocimiento De la palabra Él no nos va a dejar Abandonados Ni avergonzados Tampoco Porque le hemos creído A Él Y por donde Dios Te mete Por ahí tú tienes que pasar No le creas al diablo Reprende al diablo Que te diga No eso no va a ser así Que va a quedar así Que el Señor Te reprenda Yo voy a pasar Por donde pasó Como usted Pase usted también En el nombre del Señor Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El versículo 22 Dice así Entonces los hijos de Israel Entraron por en medio del mar En seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Amén Aquí vemos la promesa del Señor Que Dios le había dicho A este pueblo Ellos venían de Egipto De ser esclavos A pasar a la tierra Que Dios le había prometido Donde estaba la bendición Del Señor Pero cuando ellos están allí Se encuentran al frente El mar Una agua Un obstáculo Que no los dejaba avanzar Hay cosas que a nosotros Nos ponemos allí Para poder obtener La bendición de Dios Y hay obstáculos Que nos quieren impedir Alcanzar Lo que Dios Ya nos ha entregado Pero tenemos que actuar Avanzar La palabra de Dios Es que nosotros avancemos Que nada nos detenga Porque este pueblo Miró allí las aguas Pero el que estaba con ellos El Rey de Reyes Y Señor de Señores Abrió las aguas En dos Y dice que pasaron en seco Tenemos una promesa De Dios especial Que dice que caminaremos Por las aguas Y no nos vamos a mojar Caminaremos por el fuego Y no nos vamos a quemar Estemos por lo que estemos pasando El ángel de Jehová Está con nosotros Dice la palabra Que las aguas Se abrieron en dos A su derecha Y a su izquierda Estaba el agua A tu derecha A tu izquierda Pueden haber muchas cosas Que nos están señalando Que nos estén criticando Que nos estén desanimando Pero creen esta mañana Que el Señor está contigo A través de esas aguas Ahí estaba el ángel Del Señor Yo puedo creerlo Y lo siento en el espíritu Que allí estaban las aguas A su derecha Y a su izquierda Pero allí estaba el ángel Del Señor Deteniendo las aguas El Señor está deteniendo El plan del diablo Que viene contra ti Que viene contra la iglesia Que viene contra la familia El ángel del Señor Con esa espada desenvainada Está allí deteniendo La obra del enemigo Pero usted y yo Tenemos que levantarnos Tenemos que avanzar Y caminar por las aguas Porque no nos vamos a mojar Caminar por el fuego Porque no nos vamos a quedar El ángel de Jehová Está contigo El ángel de Jehová Está con nosotros ¡Vale! ¡Amén! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! El versículo 23 Y dice Y siguiéndolo los egipcios Entraron tras ellos Hasta la mitad del mar Toda la caballería De Faraón Sus carros Y su gente De a caballo Vemos aquí Una gloria de Dios El poder de Dios Y la bendición de Dios que cuando alguien se levanta en contra de sus siervos, en contra de sus hijos, en contra de su iglesia Entonces ocurre lo que dice la Biblia, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos La nación de Israel comenzó a avanzar, comenzaron a seguir, vieron la gloria de Dios, el mar se dividió El mar estaba a su derecha, el mar estaba a su izquierda, pero que acontece cuando comienzan a caminar Y miran hacia atrás, ven que viene la caballería de Faraón, viene el ejército de Faraón Yo creo que en aquel momento la nación de Israel tuvo miedo, tuvo temor, pero ellos avanzaron Ellos siguieron hacia adelante, ellos siguieron perseverando La Biblia dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el ejército de Faraón Ellos tuvieron que retroceder y usted dirá hermana Lili como hago para que el enemigo retroceda Sabe que dice la Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 10 Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad Pero sabe que le dijo Jesucristo a Pedro, le dijo mira Pedro sobre esta roca, sobre esta roca Edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá El diablo no va a prevalecer en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, en contra de tu esposo En contra de tu finanza, en contra de tu iglesia, sabe por qué Porque aunque él venga como río, aunque él venga en problemas, aunque él venga con dificultades El espíritu de Jehová levantará bandera de victoria, él levantará bandera de victoria Él te va a entregar la victoria y entonces venía el ejército detrás Cuando ellos miraron, quizás cuando miraron vino el temor Hermano no es tiempo de mirar hacia atrás La Biblia dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder y dominio propio El que retrocediere, el que mirare atrás no agradará a mi alma Dice el Señor, la Biblia dice claramente Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores Y mis enemigos para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra ti Acampe contra tu hogar, acampe contra tus hijos Acampe contra esta iglesia, acampe contra la obra luz del mundo Alabado sea la gloria de Dios Nosotros permaneceremos firmes Permaneceremos firmes, permaneceremos firmes ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 26 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Confía en Jehová el Señor Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos El enemigo viene atrás Pero Jehová va delante de ti Jehová va delante de ti Él va delante de ti Desbaratando y destruyendo los cerrojos de hierro Él te va a revelar los tesoros escondidos Y los secretos muy guardados Para que sepa que Jehová el Dios del cielo ¿Quién te pone nombre? Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén ¡Y amén! ¿Se acabó? Sí, Señor Felices, muy contentos Porque el Señor nos ha permitido predicar La luz ha echado un poquito de broma Pero igual le zumbamos Le dimos coscorrones al diablo Pescosay de todo Que el Señor lo reprenda Así que ya usted amigo, amiga Ya oyó la palabra Ya sabe lo que tiene que hacer Recuerde que Hoy, hoy, día viernes Día viernes Hace más de dos mil años Sucedió Algo allá en Israel Fue justamente Cuando mi Señor Jesucristo Fue mal juzgado Y Ya empezó Él Ya lo pasan A crucificarlo Así que El Señor Fue a la cruz No por guapo No porque Quería demostrar Que era valiente Él fue a la cruz Por ti, mi amigo Por ti, mi amiga Aunque tú no habías nacido En ese tiempo Pero ya el Señor Estaba pensando En tu salvación Así que Lo que tienes que hacer Amigo, amiga Es Hacer la oración Conjuntamente con nosotros Y vamos a arrepentirnos De todo nuestro Para invitar al Señor Jesucristo Y pedirle perdón Porque de verdad Hemos sido ingratos Póngase la mano En el corazón Y usted va a cerrar Los ojos Va a inclinar su cabeza Y hacemos la oración Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias mi Padre Por haber enviado A tu único Hijo A morir En la cruz del Calvario Para salvarnos Gracias Dios mío Nosotros Somos pecadores Nos hemos portado Nos hemos portado mal Hemos despreciado Tus bendiciones Pero en este momento Te pido perdón Perdóname Padre En este momento Me arrepiento De todos mis pecados Me arrepiento De todos mis pecados Señor Jesús Hoy abro mi corazón Para recibirte Como mi Salvador Entra Señor Llena mi vida De tu presencia De tu Espíritu Santo Gracias Señor Por tu muerte En la cruz del Calvario Sufriste Mucho Por mí Y por todos los pecadores Señor Jesús Gracias Por haberme librado Del infierno Y hoy Me declaro Hijo de Dios Y Dios es mi Padre Gracias Salva a mi familia Salva a mis vecinos Ten misericordia Y ayúdame Para ser fiel No quiero descarriarme Quiero ser fiel Dame tu Espíritu Santo Para predicar Esta palabra Para anunciar Que tu moriste En la cruz del Calvario Pero resucitaste Para darnos vida Gracias Señor Amén Y amén Amén